He trabajado en un cementerio durante los últimos 15 años, la mayoría de esos años en el típico turno nocturno, que iba de 11 pm a 7 am. En mi opinión, trabajar durante la noche tenía más beneficios que trabajar durante el día. Los trabajadores tenían más que hacer, ya que más personas visitaban el cementerio y también había entierros que tenían lugar varias veces a la semana y necesitaban ser organizados. Y sobre todo, el turno de noche pagaba 2 dólares extra por hora. He visto muchas cosas durante mis años trabajando en el turno de noche, aunque la mayoría de las veces eran adolescentes jugando o grupos de amigos borrachos desafiándose mutuamente a caminar por el cementerio. Sin embargo, esta noche fue diferente. Llegué al pequeño edificio de la facultad un poco temprano para hablar con el trabajador del turno de día, y una vez que se fue, realicé todas las comprobaciones y precauciones habituales al comienzo de mi turno. Después, mi único trabajo era conducir un carrito de golf de vez en cuando y asegurarme de que no estuviera ocurriendo nada. Diría que solo me encontraba con algo inusual una vez al mes, o tal vez cada dos meses. De todos modos, las primeras horas fueron normales. Di vueltas varias veces en el carrito y luego regresé al pequeño edificio de la facultad para almorzar. Creo que eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando salía a hacer otra ronda por el cementerio. Cuando llegué al extremo lejano, vi algo junto a la cerca. Estaba muy oscuro, por lo que no podía ver mucho más que la forma general de una figura parada allí. Me acerqué en el carrito y pude ver ahora que era un hombre parado fuera de la cerca mirándome. No quería enfrentarlo si no era necesario, así que di la vuelta y conduje en un pequeño bucle por el área para ver si intentaría saltarla cerca mientras estaba ausente. Pero cuando regresé después de 30 segundos ya se había ido. Escané brevemente el área para asegurarme de que no se hubiera colado, pero todo parecía claro, así que continué con mi patrulla. Hacer todo el recorrido por el cementerio lleva alrededor de 15 minutos, pero a veces iba más despacio para pasar el tiempo. Di la vuelta y decidí verificar nuevamente el lugar donde vi al hombre. Realmente no tenía nada mejor que hacer de todos modos. Comencé a conducir hacia allá y casi de inmediato vi al hombre nuevamente. Estaba dentro del cementerio de pie en el camino de grava. Me acerqué nuevamente en el carrito, pero el hombre no se movió. Salí del carrito de golf y me acerqué a él. Tenía aspecto de tener unos 40 años. Me detuve a pocos metros de él y le dije, Señor no puede estar aquí, necesito escoltarlo afuera. Pero ni siquiera volvió la cabeza para mirarme. Después de un segundo me invadió un ligero escalofrío de miedo. Señor necesito que me acompañe. Le dije mientras extendía mi mano suavemente para tocar su hombro. Tan pronto como lo hice, giró bruscamente la cabeza para mirarme. Simplemente me miró con rabia. Retiré la mano y el hombre se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Subí al carrito de golf preparándome para llamar a la policía mientras lo veía alejarse hasta llegar a la cerca. La saltó y continuó caminando. Me sentí aliviado pero aún aterrado. Conduje directamente de vuelta al edificio de la facultad y entré. Era un pequeño edificio tipo seguridad, pero me sentí mucho más seguro y tranquilo adentro. Me senté y recuperé el aliento. En todos mis años nunca había sentido tanto miedo. Siempre eran personas jugando, pero esto era diferente. Esperé dentro durante un tiempo, no estoy seguro de cuánto, hasta que escuché un golpe en la puerta. Salté de mi silla y miré la puerta con miedo. Unos segundos después golpearon la puerta nuevamente. Estos eran golpes agresivos, no los de alguien amigable. No tenía a dónde ir. Levanté el teléfono del escritorio y llamé al 911. No sabía lo que querían ni por qué estaban allí, pero no iba a arriesgarme a descubrirlo. Después de probablemente tres minutos de golpear la puerta, los escuché alejarse. Aún esperé a que llegara la policía antes de abrir la puerta. Al día siguiente, mi gerente pudo obtener las imágenes de seguridad de circuito cerrado del edificio. Lo que vi fue aterrador. Justo minutos después de que entré al edificio, el hombre que había visto en el cementerio se acercó a la puerta. Permaneció allí en silencio durante casi 15 minutos antes de golpear la puerta. También llevaba algo en la mano, pero las imágenes no eran lo suficientemente detalladas como para distinguir el objeto. Probablemente era un pequeño tubo o bate de algún tipo. El hombre nunca fue identificado, pero seguí trabajando en el mismo trabajo en el cementerio y no lo he vuelto a ver desde entonces. Llevaba casi un año trabajando en el turno de noche en la gasolinera. No es el mejor trabajo, pero paga mis facturas baratas. Las horas son largas y el trabajo es repetitivo. Pensé muchas veces en renunciar y encontrar trabajo en otro lugar, y este incidente fue mi punto de quiebre. Era una noche típica en la gasolinera. Acababa de terminar de limpiar las bombas y reponer los estantes cuando vi las luces de un automóvil entrando al estacionamiento. Era un automóvil viejo y destartalado con ventanas tintadas. Cuando el automóvil se detuvo en la bomba, pude ver que solo había una persona adentro. El hombre se bajó y se acercó a la puerta. Era un hombre, probablemente en sus treintas, con cabello oscuro y llevaba una chaqueta de cuero negra. Parecía que no había dormido en días. Lo saludé con una sonrisa y le pregunté si necesitaba ayuda. No dijo nada, simplemente arrojó un billete de 20 dólares en el mostrador y salió a llenar el tanque de su automóvil. Fue un poco grosero, pero eso era normal cuando trabajabas en una gasolinera, especialmente tarde en la noche cuando nadie quiere hablar. Observé por la ventana mientras llenaba el tanque, pero pasaron un par de minutos y seguía allí con la manguera en su automóvil. Sabía que solo había puesto 20 dólares, por lo que debía haber terminado hace un tiempo. Esperé un par de minutos más y luego abrí la puerta para decir algo, preguntándole si necesitaba ayuda. Pero él simplemente volvió a su automóvil y se fue. Lo dejé pasar y volví adentro de la tienda, pero a medida que avanzaba la noche, empecé a sentir que algo no estaba bien. No sé cómo describirlo de otra manera. Nadie más estaba llegando para cargar gasolina y el exterior estaba muy silencioso. Luego, escuché un ruido que provenía de la parte trasera de la tienda. Sonaba como una caja que se caía de un estante. Agarré una linterna y me dirigí lentamente hacia la parte trasera de la tienda. Cuando doblé la esquina, vi a un hombre parado allí, revisando nuestro inventario. Era alto y delgado y parecía que no se había duchado en semanas. Me quedé congelado de miedo sin saber qué hacer. El hombre se dio la vuelta y me vio, y por un momento nos quedamos mirando el uno al otro. Luego comenzó a caminar hacia mí, con la mirada fija en la mía. Retrocedí lentamente, levantando las manos como si no quisiera causar ningún daño. Pero él siguió avanzando hacia mí. Podía oler el alcohol en su aliento y supe que era peligroso. Dinero, ¿dónde está? Dijo balbuceando, sosteniendo un cuchillo automático en una de sus manos. Estaba claro que estaba borracho y estaba realmente asustado. Señalé hacia la caja registradora y él me empujó de vuelta al mostrador. Mientras abría la caja registradora, el hombre deambuló por la tienda y tomó algunas botellas caras de licor y las metió en su mochila. Luego regresó al mostrador. Puse todo el dinero que teníamos sobre el mostrador, apenas un poco más de 100 dólares. El hombre lo miró y luego me miró a mí. ¿Qué mierda es esto? Necesito más, amigo, dijo agitando su cuchillo y gritándome. Estaba seguro de que saltaría sobre el mostrador y me atacaría, pero de repente tomó el dinero y salió corriendo por la puerta. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba por la ventana y veía el mismo automóvil destartalado de antes. El hombre se subió y se fue. La policía llegó unos minutos después, respondiendo al botón de emergencia que había presionado mientras el hombre estaba revisando el alcohol. Pero al principio no fueron de mucha ayuda. Afortunadamente, las cámaras afuera del edificio pudieron capturar la matrícula del automóvil y cuatro días después me informaron que habían atrapado a ambos hombres. Aparentemente, eran personas sin hogar que habían robado el automóvil y luego se embarcaron en una ola de crímenes, robando tiendas principalmente de alcohol y dinero. Me siento afortunado de haber salido ileso, ya que su comportamiento errático llevó a que uno de los trabajadores terminara en el hospital después de un encuentro con ellos. Sin embargo, un par de semanas después, renuncié a mi trabajo y me mudé para trabajar en el turno de día en otro lugar. Soy recepcionista en un hotel local y la mayoría de mis turnos son durante la noche. Estoy a cargo de la recepción y mis principales responsabilidades son registrar a los huéspedes, contestar llamadas telefónicas y vigilar las cámaras de seguridad. Normalmente, es un trabajo bastante tranquilo, ya que nuestro hotel no es el más grande ni el más concurrido. En esta noche, el hotel estaba prácticamente vacío. Solo había unos pocos huéspedes alojados con nosotros. Estaba sentado en la recepción mirando mi teléfono cuando vi a un hombre acercarse a las puertas de afuera. Me levanté y lo saludé cuando entró. El hombre me miró con ojos enrojecidos y dijo, necesito una habitación para la noche. Definitivamente estaba bajo los efectos de alguna sustancia, pero a pesar de eso lo registré y le di una llave para su habitación. Era una práctica habitual permitir reservas sin previo aviso cuando el hotel tenía menos del 75% de ocupación. Él se dirigió hacia los ascensores y yo volví a sentarme y saqué mi teléfono. Unas horas después, estaba en la recepción cuando escuché un ruido que provenía del pasillo. Era un golpe, como si alguien intentara forzar una puerta. Me levanté y caminé hacia el final del pasillo. El hombre al que había registrado unas horas antes estaba parado allí, intentando abrir una de nuestras puertas de mantenimiento. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo? Le pregunté. Me miró con esos ojos inquietantes. Le pregunté de nuevo, pero él simplemente me miró. No estaba seguro de qué pensar. Tal vez estaba muy drogado y buscaba la máquina expendedora o algo por el estilo. No quería enojarlo, así que volví a mi escritorio y lo olvidé. Pasó un buen tiempo sin actividad, sin ruidos procedentes de las habitaciones. Nadie entrando al edificio ni caminando por los pasillos. Era alrededor de las 3 de la madrugada y decidí hacer una pequeña ronda por la planta baja para mantenerme despierto y ocupado. Cuando llegué al pasillo de la recepción, escuché un golpe muy repentino y fuerte que venía de una de las habitaciones. Me detuve y escuché por un momento y luego subí las escaleras al segundo piso, de donde pensé que provenía el sonido. Ahora estaba muy tranquilo, lo que me puso algo nervioso. Caminé por el pasillo sin escuchar nada, pero cuando llegué al final una de las puertas de las habitaciones estaba abierta. Escuché nuevamente por un segundo antes de tocar suavemente la puerta. Nadie respondió. Miré con cautela hacia adentro, inseguro de qué esperar. Parecía estar vacía, pero no me sentía cómodo entrando por completo. Cerré la puerta y miré el número de la habitación, 112. Esa era la habitación que le había dado al hombre. Nunca lo vi salir del edificio. Rápidamente regresé a la recepción y revisé todas las cámaras de seguridad que teníamos en el vestíbulo y fuera del edificio, pero el hombre no apareció. Me sobresalté cuando sonó el teléfono del hotel. Era una de las habitaciones llamando. Lo respondí. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Una mujer en la línea me contó que un hombre había estado golpeando su puerta en medio de la noche. Me disculpé y le aseguré que me encargaría de eso. Colgué y respiré hondo. Ahora estaba realmente nervioso. Caminé alrededor de la recepción, pero luego el teléfono sonó nuevamente. Esta vez era otra persona de una habitación diferente, que también informaba que alguien había golpeado su puerta en medio de la noche. Llamé a la policía de inmediato. Me quedé junto a las puertas de entrada hasta que llegaron, por si acaso necesitaba una escapatoria rápida. Afortunadamente llegaron antes de que ocurriera algo malo, pero no encontraron al hombre. En cambio descubrieron una ventana rota en su habitación, por lo que probablemente saltó desde el segundo piso. Mientras la policía continuaba buscándolo, recibieron un informe de que el automóvil con el que había apagado la habitación fue robado. No está claro cuál era la intención del hombre o por que estaba golpeando las puertas de las habitaciones. Estoy agradecido de que ninguno de los huéspedes abriera sus puertas, porque este caso podría haber sido mucho peor si lo hubieran hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.